Bienvenido a Gran Sabor, mi nombre es Carlos y en la receta de hoy tendremos un exquisito brownie de chocolate y los ingredientes que vamos a necesitar son, necesitaremos 200 gramos de cobertura de chocolate, una taza y media de azúcar, media taza de harina de trigo de uso normal sin polvodosmear, tres huevos, un cuarto de taza de chocolate amargo en polvo, media taza de mantequilla, una pizca de sal, una cucharadita de vainilla, una cucharadita de café instantáneo y nueces. Comenzaremos la preparación, el primer paso que vamos a hacer es llevar la mantequilla con el chocolate al microondas por intervalos de un minuto, lo ponemos un minuto, lo mezclamos lentamente hasta que se disuelvan, la idea es que vayamos observando porque se puede quemar en el microondas y si no tenemos microondas lo podemos hacer a baño varía tal cual como he hecho los merengues de la otra receta. Si no han visto esa receta se pueden meter en nuestro perfil y ahí están en el merengue los merengues y ahí está el pie de maracuyá. Ahora voy a echar la mantequilla aquí al envase donde está el chocolate. Lo voy a echar al microondas y vuelvo. Ya volví del microondas, recuerden ir mezclando bien, la idea es que se integre la materia grasa al chocolate. Queda una mezcla líquida. Mientras tanto estamos haciendo todo este procedimiento, recuerden precalentar el horno a 180 grados. Vamos con el siguiente paso, que es batir los tres huevos con la taza y media de azúcar, con una batidora eléctrica hasta que le cambiamos un poquito el color a la mezcla. Entonces en un bol agregamos los huevos con el azúcar y comenzamos a batir. Ahora vamos a agregar la pizca de sal, la esencia de vainilla, y el café instantáneo o soluble. Y mezclamos. Una vez que ya agregamos la sal, la vainilla y el café a los huevos batidos con el azúcar, vamos a agregar la cobertura con la mantequilla a esta misma preparación. Siempre y cuando tienen que fijarse de que esté frío o tibio, porque si la echamos muy caliente se lo van a cocinar los huevos. Entonces lo agregamos acá. Toda la cobertura con la mantequilla. Y vamos a batir para que todo se integre. Ahora ya que tenemos todo mezclado, vamos a agregar los secos que ya sería el último paso antes de llevarlo al horno. Entonces vamos a tomar la media taza de harina, con un cuarto de taza de cacao en polvo amargo, y al último le vamos a agregar las nueces. Entonces vamos a tomar un cernidor, y pasamos todos los secos por acá, para evitar que no caigan grumos, impurezas que tenga la harina. Echamos el cacao, el cernidor, pasamos todo lo que más se pueda. Y ahora con un mezquino, vamos a integrar al batido que ya tenemos hecho. No lo vamos a batir para que no se baje. Todo lo que logramos, las burbujas que logramos al batir, las mantengamos y no se pierdan al batirlo junto con la harina. Entonces ahora con un mezquino vamos a integrar todo. Entonces integramos todos los secos al batido que formamos anteriormente. Y como último paso y opcional, le vamos a adicionar las nueces. Si no tienen o no pueden comer no hay problema, lo dejan así nomás y lo llevan al horno. Entonces la integramos a la mezcla. Y ya estaría lista para llevar al horno. Y ahora lo vamos a llevar a un molde, en este caso usé un molde cuadrado que se pueda llevar al horno. y le puse solamente papel mantequilla. Por todas las partes. Entonces lo vamos a vayar al molde. Si se cae bien no pasa nada. Y lo acomodamos con el mochila. Entonces dejamos la mezcla parejita dentro del molde. La idea es que tenga el mismo grosor. Para que se nos cocine parejo. Y ahora que tenemos la mezcla acomodada en el molde, la vamos a llevar a un horno a 180 grados con calor envolvente por 30 minutos. Y lo llevamos al horno. Como lo tomar, mira siempre aunqueos 3 goinоновan el mejor color. Y festeca жизнь y los arnillos nozeln. Resolvente. ¡No me motiva! Te observan ySpamos es de por fin luros fella de panter. Pero las dos montajas gondos. Y todo el inmenso tras el cepillo, Ya pasaron 30 minutos del brownie en el horno, lo vamos a sacar y le vamos a dar un golpe para que se rompan todas las burbujas que se hayan formado, así nos queda una capa uniforme y lo vamos a dejar enfriar pero fuera del horno. Entonces lo sacamos y le damos un golpe y ahora lo dejamos enfriar fuera. El brownie, a diferencia de un queque normal, siempre va a tener una consistencia húmeda, así que no corre eso de probarlo con un palito, así que pasando los 30 minutos del horno ya estaría listo. Lo dejamos enfriar aproximadamente por 20 minutos y ahora lo vamos a porcionar. Lo sacamos del molde con cuidado. Ahora lo vamos a porcionar y vamos a ir mojando el cuchillo por cada corte que le hagamos sobre el brownie ya que está como un poco untuoso, entonces para que no se nos pegue el cuchillo vamos a ir limpiando cada vez que hagamos un corte. Entonces vamos a hacer el primer corte, el tamaño es según como ustedes quieran. Vamos a hacer el primer corte y como ven sale sucio, entonces vamos a ir mojando y lo vamos a limpiar por cada corte que le hagamos. La consistencia es así húmeda, para que no se asusten de que esté crudo, entonces vamos a cortar un cuadradito y lo vamos a servir. Existe la opción de servirlo así tibio con una bola de helado o lo dejan enfriar bien y después los tibio. Entonces vamos a mojar el cuchillo. Lo limpiamos y cortaremos otro trozo. Y así finalizamos la receta de hoy, un brownie de chocolate. Recuerden si le quiere dar un poquito más de consistencia, solamente es que lo dejen enfriar. Recuerden compartir, darle like, suscribirse a nuestro canal, agregarle a nuestras redes sociales ya que es importante para nosotros. Mi nombre es Carlos y este es El Gran Sabor. Tenemos que empezar a beber, así como puedes ir a describir这 Manzana. Toc-toc. Date para la ecuación. Gracias.